Capítulo 9 Curnemans Lleno de alegría y sin rumbo fijo, así se encontraba Parzival al volante de su flamante flortransit la batería del diablo rojo cargada en la parte trasera. Estaba convencido que ahora sí se había convertido en auténtico baterista profesional. No veía el paisaje lindo por donde serpenteaba la carretera, no se daba cuenta de la hermosura de los campos primaverales y apenas prestó atención al escaso tráfico con el cual se cruzaba. Obviamente, no tenía la más remota idea cómo ganarse la vida con los tambores, aunque esto de momento no le preocupaba. Sin embargo, otro asunto le intranquilizó. ¿Qué se hace con una batería? ¿Pero dónde se toca? ¿Con quién? ¿Con un grupo beat como aquellos beatniks? ¿O mejor en solitario, como parecía que era costumbre del diablo rojo? ¿Quizás en un campo abierto? ¿O existen sitios específicos para tal menester? Él desconocía totalmente que existen salas, salones, pubs, teatros, cines y muchos tipos de locales, todos aptos para conciertos y actuaciones en vivo. No. Su único problema era, ¿qué hacer ahora con esta batería suya? La carretera se estrechaba paulatinamente y empezó a cisaguear. Un bosque incipiente bordeaba la calzada que subía imperceptiblemente la loma de una colina. Ya en la cúspide se encontraba una de estas típicas áreas recreativas. No se veía gente alguna. Parcival se detuvo al lado de un banquillo de piedra, abrió la puerta trasera de la furgoneta y sacó la caja. Lleno de inquietud empezó acariciarla con sus manos. Música Música Para después escudriñar sus sonidos con las paquetas. Música 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 de gérseloide, Parzival aparcó el Ford Transit y entró. Desde los altavoces retumbaba el típico hilo musical de estos establecimientos. Algunas personas en la pista del centro fumando con un vaso en su izquierda se movían al ritmo mientras otras tertuliaban en la barra, la mayoría con una mano apoyada en un mostrador. Pero, ¿qué es esto? Al final del salón se vislumbraba un escenario con luces y focos brillando. Igual que en el bosque de Soltane, este era su primer pensamiento. Y encima, allí se encontraba una batería completamente montada. Pero no se veía ningún músico. Parece que este día no estaba programado un concierto. ¡Yo soy batería profesional! Exclamó Parzival y se acercó al plató. Subió al estrado, se sentó en la batería e intentó seguir a la música del fondo. y se acercó al estrado. ¡Por favor! ¡Gracias! A pocos ratos se le acercó no solamente el manacho del club, sino también un hombre mayor con pelo blanco. Así no se debe tratar tal magnífica Valtería Ludwig, y encima no es tuya. Pero, esta es una pena. Déjalo yo. Si tú quieres, te podría enseñar algo para que aprendas a convertirte en barterista de verdad. Esto le dijo Kurnemans de Graharts, el venerable profesor que ya conocimos en el Festival de Pentecostés, siendo el presidente de aquel jurado. Agradecido, Parzival aceptó gustosamente la invitación de acompañarle a su casa. Obvio, su madre le habría dicho que siguiese los consejos de un hombre de pelo blanco, dado que éste sabe lo que hace. Gracias. 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 Gracias.